Rainbow Dash, eso fue increíble. Hasta yo sentí que podemos ganar. Yo siento que mi orgullo escolar está más fuerte que nunca. ¿Alguien más se pregunta cómo Dash se transformó sin tocar la guitarra? Tienes razón. Tal vez es porque soy asombrosa. Tal vez. Digo, sí eres asombrosa, pero debe haber algo más en el fondo, ¿no? Sería mucha coincidencia. Pues sería bueno que pudieran controlar eso, Sunset. Queremos mantener la magia lo más lejos posible de los juegos de la amistad. No queremos que digan que hicimos trampa. No necesitamos magia para vencer a esos engreídos de la Escuela Crystal. Pero los juegos de la amistad son algo serio. No queremos ninguna sorpresa, y menos de las que nos obligarían a retirarnos. Sunset Shimmer, tú vienes desde un mundo mágico. Tal vez puedes llegar al fondo de este acontecimiento. Paré lo posible. Muy bien. ¿Alguien tiene idea de qué eventos va a haber? ¿Comer pies? ¿Pasteles? ¿Comer pasteles? Pero no nos dejan ver lo que le hacen al campo. ¿Deberían decirle a los competidores qué competencias hay? Podría ser cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Cómo voy a elegir un atuendo? Me encantaría ayudar, pero tengo que concentrarme en averiguar por qué Rainbow Dash se transformó. Adiós, chicas. Parece que tiene todo bajo control. No hay de qué preocuparse. Hola, Twilight. No he recibido tu respuesta. Debes estar muy ocupada en tu papel de princesa. Pero en verdad necesito tu consejo ahora. Es que tengo a mi cargo mantener la magia bajo control aquí en la Escuela Canterlot. A pesar de que aún no he podido descifrarla totalmente. Y ahora, después de ver a Rainbow transformarse como lo hizo, me hace pensar que la magia podría estar cambiando. Todos confían en mí para descifrar esto y realmente no les quiero fallar. Pero no sé si tengo suficiente experiencia con la magia de la amistad para resolverlo. ¡Gracias!